bienvenidos a otro nuevo vídeo y nos encontramos donde en san felipe nuevamente y no estoy solo como siempre gracias a dios está conmigo mi hermosa esposa que estamos celebrando su cumpleaños gracias a dios y nos acompañan más hermanos ahorita se los presentan en un futuro bueno ahorita vamos a ir a comer y vamos a grabar todo lo que más podamos comida vamos a hacer playa y ahora ahorita nos mira mis güeritos pero más al rato que creen vamos a estar pero bien bien requemaditos aquí está mi esposa como siempre bienvenida mija otro nuevo vídeo nuevamente dónde estamos en san felipe no más por hoy mañana va a estar bien bien morenita bien hermosa como siempre bienvenidos y no venimos solos les presento a los más compañeros el buen manuel listo eso y aquí tenemos que armando armando bienvenido a frank y chico sin ando viajando right mando sí ingles are you ready for to enjoy the oceanfront the food and everything ok vamos let's go aquí les presento a los hermanos lucas hermanos baby saludos hermanos bienvenidos de dónde vienen lucas dónde vienen eso listos vamos a esta chava chava listo bienvenido eso vamos a comer we can go eat and to the beach también let's go que tal el viaje está bien está caliente bueno el viaje pero aquí está caliente y el viaje de chelada para acá chulada vamos a comer si hace hambre aquí está el buen manuel la orilla ya lo conocen armando nos esperamos en este hotel se llama el hotel caribe el hotel el hotel caribe listas listas para comer que tal que lo caliente chulada 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 disfruta la verdad eso te siente rico te siente rico que mando libras eso aquí tenemos a esmery una fan esmery hi 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 lego lego ok bueno vámonos a comer listas let's go vámonos listo listo vámonos vámonos chava bienvenido nuevamente eso listos vámonos 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 vamos a comer vamos a comer aquí está fresco está rico ah mira qué fresco está aquí qué bueno que nos venimos para acá eso espera está fresco aquí listos tomen asiento hermanos eso manuel vente para acá eso estos momentos estamos chequeando el menú a ver lo que vamos a pedir les muestro la carta qué vas a pedir chava un coctel de camarones listo chava una salsa que les sabemos de qué es a la una a las dos y a las tres riquísimo rica me llamó la atención qué tal rica 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 desde san felipe salud para todos una huesca nos quedó un ratita es hermán no Lucas ¿Tú una hijo? No, yo no Ahí va, ahí va La torre, una torre de mariscos ¿Lista mi hija? ¿Qué tal la torre? No, 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 mira Mmm ¡Provechito! También la hermana Rosa a pedir una torre, provechito Rosa ¿Quieres que te guste? ¿Te guste? Sí ¿Qué tal? A ver usted amor, ¿qué tal? Muy muy rico la verdad Eso, deliciosa Provechito, hermano Lucas ¿Ya llegó su bolcajete? Pedimos algo para empezar ¿A los dos? ¿A los dos? ¿A los dos? ¿A los dos? ¿Qué tiene? Trae pulpo, camarón Almeja Atún Aguacate Se mira muy rico de todos modos Se mira muy rico Cuando se vienen tarde lo siento Es que madrugas yo estoy Así es Bueno, pues provechito, hermanos Gracias Sigamos comiendo Aún no llegan los tacos de Manuel Estamos esperando la comida Listo Yo solamente pedí un pescado frito Con verduritas Cebollita Cebollita extra Porque estamos a dieta Pero huele muy rico Y se mira muy rico Vamos a disfrutar de ese pescado Pues gracias a Dios Ya terminamos de comer Hasta aquí, hermano Le encantó a los mañanitos A mi esposa Gracias Le encantó a los mañanitos Gracias, gracias ¿Qué tal la comida? Muy bien Rica 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 Muchas gracias ¿Volvemos? 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 Sí, volvemos Eso Ok, pues nos vemos Vámonos Vámonos Eso Vámonos Vámonos a lo que sigue Este lugar se llama La Palma Donde comimos Está muy rico ¿Les gustó? Sí Volvemos, chava Están bien ricos Sí, volvemos Volvemos, eso Echamos un doble Es un doble Vámonos, Manuel Vámonos Vámonos al agua Vámonos Vámonos Está aquí, aquí Luego, luego Entra el malecón Llegas al malecón Este, entra la Aquí en la esquina Ah, el malecón Está para acá Les muestro A mi espalda Ahí está el malecón Donde da la curvita Para el lado west Así en la esquina Del boulevard Aquí está fácil Ponle en Google más Y lo encuentras Pero ahí en la descripción Les dejo la dirección La ubicación Ahorita vamos a ir A checar el agua Son las 8 de la noche ¿Te vamos a meter, chava? Sí Vamos a meternos al agua Ahorita A los que vinimos Lucas, ¿te vas a meter? Sí También Lucas Se va a meter Eso Y todavía hay mucha gente En la playa, Lucas Mira Es tarde Pero hay mucha gente Mija, todavía hay mucha gente Sí, no hay mucha gente Sí, eso Vamos a ir a chequear Y me voy a meter al agua Ahorita les muestro Gracias, Gracias No Bueno Bueno, ya hace de esta noche. Vente, Armando, come on. Come on, Armando. Sí. Les quiero presentar a mi hermano en Cristo, Armando Zamora. Armando, ¿cómo te gustó este bar? El agua estaba muy, 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 muy. ¡Está bien! Dice que el agua estuvo calentita, que estuvo bien delicioso y sabroso. ¿Te gustó? Sí, y yo he aprendido a un montón de cosas. ¿Aprendió cosas nuevas? ¿Estás volviendo mañana? Sí. Mañana dice que nos volvemos. Bueno, nos vemos por esta noche. Nos vemos mañana nuevamente aquí en San Felice. Sí. Hasta mañana. Sí. Sí. Mañana vamos a estar todo el día.